Nos encontramos en el stand del Secretariado Ejecutivo, y bueno, ¿tu nombre? Checo. Checo, platícanos sobre este stand. Bueno, este stand es una de las propuestas que traemos, bueno, que trae el gobernador del estado para la implementación de tecnologías del C5I, el cual, pues la verdad es una plataforma, rinda muchas ventajas para la ciudadanía en cuestión de seguridad. Como pueden ver, pues dentro de... Sí, pasamos, pasamos. ¿Vamos de este lado? Sí. Como pueden ver, el C5I se tiene... Bueno, aquí, como ven en las pantallas de la parte de arriba, se muestra la tecnología que actualmente se está manejando en C4, que es lo que se ve en blanco y negro, y bueno, a los costados vemos cómo cambia, ahora sí que la calidad del video con las pantallas, con las cámaras que se tienen propuestas y que ya se instalaron algunas de C5, ¿verdad? Son las que pusieron hace un par de meses, ¿no? Así es, son las que se están instalando, Manzanillo ya se instaló, en otro municipio se está trabajando en el tema, y bueno, aquí en la pantalla de abajo se muestra una nueva tecnología también que se quiere implementar, la cual es un lector de rostro, el cual va a estar trabajando en arcos que se van a estar instalando de Repube, los cuales van a contar con un lector de placas, y bueno, el lector de rostro, para las búsquedas que se tengan que hacer, pues nos facilitan a través de la tecnología, ahora sí que la búsqueda de algunas personas que hayan cometido un delito o que sean prófugas, ¿no? Pues esto es como lo que veíamos en Minority Report, de ahí con Tom Cruise, que veíamos el rostro y te analizaba, ¿no? Todo, todo. ¿Cómo decían? El ojo de ángel. El ojo de ángel. Así es, la verdad es una tecnología que va a venir a ayudar muchísimo al Estado, esta tecnología también viene acompañada de botones de emergencia, los botones, acá a la derecha tenemos un botón, por si gustas verlo, esos botones van a estar instalados en los cruceros, en los postes que tienen instaladas las cámaras, y bueno, esos botones como se fijan, bueno, cuentan con también tecnología, bueno, fraile, para las personas que con capacidades visuales, pues, visuales, así es, y esta cámara está mostrando también al momento la grabación, la funcionalidad del botón, el ciudadano va a estar en los postes, al momento de haber una emergencia, el ciudadano puede presionar el botón y nos va a llegar la alerta directamente a 911, está conectado ahorita en este momento, si lo presiona o llega la alerta 911, entonces... O sea que ahí te van a responder... Así es, te responden, una vez que tú lo presionas, te responden 911 para preguntarte cuál es tu emergencia, y bueno, a través de la cámara que va a estar sobre el botón, o sea, en el poste, te van a dar seguimiento a tu emergencia, ahora sí que en vivo, para dar seguimiento, igual tú puedes decir, a mi derecha, atropellar a una persona, inmediatamente a través de la cámara van a ver exactamente lo que ocurrió, esto para agilizar los tiempos de respuesta, así es, son estas cámaras, se maneja la cámara, pues, ahora sí que tú puedes enfocarla hacia donde lo necesites, 360 grados, y también vienen acompañados de un botón de transporte público, ya están trabajando actualmente 230 botones en el estado, este botón es operado por el chofer del camión, para casos de emergencias, de seguridad, el chofer tiene acceso también a presionar el botón, y enviarnos la alerta directamente a 911 para ser atendidas, está... en los temas que hemos tenido ya, en lo que tiene trabajando el botón de transporte público, ya se ha logrado disminuir casi a la mitad el tiempo de llegada de las unidades. ¿Los acosos, este... robo? De preferencia se pide que sean emergencias de seguridad y de alto impacto, secuestros, robos, homicidios, ¿por qué? Porque nosotros, al momento de activar el botón, enviamos las unidades, ahora sí que con un código rojo, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías que se tienen propuestas para C5, y, pues, la verdad que son de mucha o... van a servir de mucho para la ciudadanía del estado. Oye, es muy importante decirle a los niños y a la gente que eso no es para jugar, porque también se los pueden llevar a ustedes. Así es. De hecho, se está trabajando mucho en la concientización. Lo que queremos evitar exactamente es eso, que haya muchas alertas falsas, porque si no, pues no nos vamos a dar abasto con la atención. La idea es acercarles más el servicio, apoyándonos de las tecnologías, pero sí pedirle mucho a la sociedad que los presione o utilice las tecnologías que estamos acercando, pues, en los momentos que en realidad sean necesarios para poder dar una mejor atención. Oye, Sergio, tengo una duda. Estoy viendo aquí las cámaras de C4 y C5 que tienen una resolución diferente, de hecho, los colores, ¿no? Así es. Cambia muchísimo la resolución. En verdad es que es muy necesario emigrar a C5. El gobernador está haciendo todo lo posible porque se emigre completamente. Y, bueno, como ven, aquí se tiene la muestra del cambio radical que se tiene, además de acompañado de las tecnologías que ya les comenté, ¿no? Yo creo que, y creemos en todos los pueblos que estamos inmiscuidos en el tema de seguridad, que es un tema que se debe de valorar mucho y que se debe de lograr. La inmigración a C5, aquí estamos mostrando, pues, con hechos lo que se mejora, ¿verdad? ¿Alrededor de cuántas cámaras hay aquí en Colima? En Colima, actualmente, bueno, la meta son 285 puntos, que en final nos da un total de 800 cámaras. La verdad sería un avance grandísimo. Tendríamos, ahora sí que ojo, se puede decir, en la mayoría del estado y esto ayudaría mucho en la persecución a delitos, pues, que puedan cometerse en la ciudad, ¿verdad? O sea que la oficina tiene como un promedio de, ¿qué? 200, 800 pantallas, ¿viendo? Sí se tiene un gran, bueno, en el C5 se busca emigrar a un nuevo edificio en el cual se va a tener un buen número de pantallas para dar seguimiento, así como personal altamente capacitado para que dé la atención que se debe, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de las cámaras? No, pues muy buena, la verdad que nos han ayudado mucho en los temas que se han suscitado y eso que tenemos pocas al momento. Cuando se logre tener el total, que son las 800 pasaditas, la verdad es que va a ser de muchísima ayuda en todo lo que pase, se va a tener siempre la vista de lo que está ocurriendo en tiempo, ¿no? Uy, ¿ya se están aplicando las fotomultas o aquí...? No, esas todavía no. Es como el... Así es. Aquí sí ve que se pasa el alto, sí, le dicen. De hecho, ahorita ya nos detectó los rostros, ahorita que estaban platicando aparecen los rostros. Si se pone tantito por allá, de seguro van a salir. Por ejemplo, ¿ahorita qué es lo que está saliendo? ¿La hora? ¿Y dónde los vieron, no? Bueno, aquí te está apareciendo lo que viene siendo la hora, te da la calidad o la nitidez que tiene la foto, nos pide unos estándares el lector para tomarla como foto que pasa el estándar o como que no lo pasa. Las que están con la cruz roja, quiere decir que no cuentan con los estándares de calidad, por lo tanto no las toma en cuenta. Y las que están con lo verde son fotos que pasan y son fotos que ya cruzaron con el sistema que tenemos de rostros, que son las que en su momento pues van a darte un resultado ya sea si es positivo, o sea, si la persona es prófuga de la justicia o si el resultado pues es que la persona no debe nada a la justicia, ¿verdad? Sí, estas son en tiempo real, esta está en la glorieta del DIF, así es, en este caso la estamos viendo cómo se mueve automáticamente, ya trae su padrón integrado, pero en el caso de una emergencia el operador tiene acceso directamente a un joystick como un videojuego y bueno, la puede manejar a donde la necesite, tiene zoom, se acerca, se aleja y a los 360 grados y 180 hacia arriba y hacia abajo, o sea que tiene vista hacia todo, hacia todos lados, no tiene puntos ciegos. Está padrísimo. Está muy padre, o sea que cualquier movimiento brusco o algo, ahí ustedes ya lo detectaron. Así es, así es. Pues muchas gracias, Sergio. No, ¿de qué? Muchas gracias a ustedes. La verdad es muy interesante, pues para que se vengan aquí al stand. A ver, vamos a ver si los detecta, a ver si saben algo de mí. Aquí ya estamos. ¿Y ahí ya me identifica? Obviamente, pues en persona nos vemos mucho mejor, ¿no? Sobre todo. Pero ahí está, ahí hizo su paneo, por eso ya nos vemos, cambió, pero ahí estamos en tiempo real. Y bueno, la idea es que se logre llegar esta tecnología a todo el estado y que debemos, pues ahora sí que tengamos ojos en todo. ¿Esto tiene que volver a enseñar? Sí. Así es. Entonces, pues esperemos y por ahí se apruebe el otro restito que se tiene contemplado por por el gobernador para que podamos contar con estas tecnologías que la verdad hacen mucha falta, ¿verdad? Sí, es muy importante para, pues para el estado últimamente lo que ha estado pasando y la verdad sí, sí va a resultar muy, muy bueno, ¿eh? Muy positivo. Así es, pues pedirle ahí a la sociedad que nos apoye, haciendo la difusión, la buena difusión de las tecnologías que se tienen contempladas para que todos estén enterados de, pues de lo que estamos trabajando, que estamos trabajando por su seguridad, ¿verdad? Y recuerden que el botón rojo es solo para, solo para emergencias, no jueguen niños ni personas adultas porque se los llevan. A ver, ay, ya aparecí, ay, con mi cara, ¿no puede cambiar la foto? Con tache, ¿saliste? No, salió con tache el micro. Vamos a tener que revisar esa foto, ¿eh? Sí, excelente, excelente. Sí, vamos a tener, hermano. De hecho, tengo memes, ¿eh? Un meme que existe ahí en internet, pero, o sea, ya tienen mi rostro y ahí ya analizan todo mi perfil. Exactamente, ya una vez teniendo tu rostro, se analiza, este, y se busca en la central, si tienes, es, tenemos otra foto tuya y se cruza la información, desde ahí ya podemos tener, pues ahora sí, los datos necesarios para saber qué está pasando. En este caso puede servir también mucho, pues, en robos, que, pues, le da seguimiento a la persona que hizo el robo o la atraco y, bueno, este, sabes exactamente quién es y ya sabes si a lo mejor trae un historial de robos. De hecho, aquí en esta foto que te tomó, que tiene tache, este, ahorita nos acompañas al final, por favor. De hecho, Kike también tiene X, ¿eh? Kike, también, por favor, nos acompañas, ¿eh? Yo no tengo tache, mira, ahí estoy. No tengo tache. Y eso que se ve como volumen es, ¿escuchan mi voz también? No, esa es la nitidez de la foto. Entre más, entre más calidad tenga la calidad, más alta va a estar la barra del verde. La idea es que la calidad, pues, esté al 100%, ¿no?, para que se pueda comprobar con otra, con alguna otra foto que tengamos en la base. Ok, ahí podemos ver las multas que tiene Kike, ¿verdad? Sí. De hecho, eso que se está mostrando son las multas. Ahí nos da la información, se puede decir que en este momento se podría tener registrada. Pero, pues, en estos casos, pues, es un solo un demo, ¿no? Pero tú puedes acceder directamente con la foto, pues, a la historial de la persona. Es una verdad muy... Ahora sí que vamos a mirar la tecnología que se vea solamente en las películas, pues, ya la tenemos al alcance. Es cuestión nada más de que por ahí nos apoye la sociedad a que se apoye el préstamo, ¿no? Que se quiere que busque el gobernador para terminar con el proyecto al 100%. El gobernador apoye este proyecto, la verdad. Y felicidades al equipo del C5, ¿eh? Sí, pues, aquí trabajando mucho. De hecho, aquí, pues, son los técnicos encargados, ingenieros de toda la tecnología que se está trabajando. Son los expertos. Y, bueno, pues, ellos son los que le hallan al 100 a eso, ¿no? Bueno, pues, vamos a checar las imágenes. Y, bueno, nos despedimos. Vamos ahorita al concierto de Octubre 12. Muchas gracias, Sergio. Gracias por el espacio. Vamos a seguirle. Adiós. Yo soy Rahel Herroi Yo soy Rahel Herroi Gracias.